Vive la experiencia de A Ritmo de Bohemia, el concierto. Villahermosa, 15 de junio, Tijuana, 28 de junio. Adquiere tus boletos. A Ritmo de Bohemia, el concierto. Esta semana en Bohemia TV. Lunes, 7 de la noche, Bohemia Deportiva con Eric Ventura y Abel Canard. Disfruta de esta velada recordando los momentos clásicos del fútbol americano de nuestro país. Martes, 7 de la noche, Neuronotas con la doctora Valencia. Lo que me choca, me checa. Miércoles, 7 de la noche, recetario musical con la Chef Flore, donde aprenderás a cocinar tortas ahogadas. Viernes, 7 de la noche, A Ritmo de Bohemia. Invitado especial, Trio Los Santos. Disfruta de esta bella velada junto al Rey del Bolero, Carlos Cuevas, Ricardo Caballero, Roca Cuevas, Aranza y Rosy Arango. Sábado, 7 de la noche, piano bar con Rodrigo de la Cadena. Invitados especiales, Nacho Gutiérrez, hijo. Derek de la Rosa, Martín Muñoz, Verónica. Esta semana en Bohemia TV. Rayando el sol. Desesperación. Desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Me muero por ti. Viviendo sin ti. Y no aguanto, me duele tanto estar aquí. Rayando el sol. Muy bien. Bienvenidos nuevamente aquí a su programa recetario musical. Otro programa más. ¿Y qué creen? Que hoy venimos a honrar aquí a nuestra tierra, Jalisco. Y con maná, bueno, estamos más que inspirados para enseñarles a hacer unos virotes, unas tortas ahogadas. No, los virotes no, pero las tortas ahogadas sí. Y les voy a enseñar porque a mí me sobró un poco de carnitas del otro día que las preparamos. No sé si se acuerdan. Entonces aquí tengo unas carnitas. Vamos a calentarlas, si les parece, las vamos a calentar por aquí. Miren. Es. Con esto lo vamos a quitar. Y vamos a prender aquí al fuego. Muy bien. Miren, mis carnitas ya tienen aquí un poco de grasita. Ahorita, si ustedes se dan cuenta, pues estaban refrigeradas. Son de las que nos sobraron el otro día. Así que, así tal cual, las vamos a bajar a nuestro sartén. Y con esta misma grasita las vamos a calentar. Perdón, pero están un poquito duras. Para mí me cuesta un poquito de trabajo porque esta grasita ya está cuajada. Entonces me cuesta un poco más de trabajo. Pero bueno, aquí vamos a lograrlo con paciencia. Téngame paciencia un poquito y vamos a disfrutar de este delicioso platillo. Básicamente lo que vamos a preparar en este momento, pues son las salsas que se usan para bañar nuestras tortas ahogadas. Miren, de este lado vamos a poner. Ay, qué rico, ¿eh? Ahorita las van a ver, chicos. ¿Ya probaron las tortas ahogadas todos? René, no. René. Entonces te va a tocar pasar, Renécito. Bien, muy bien. Así que genuinamente vamos a ver la cara de René cuando esté degustando de este platillo. A ver qué hace. Aquí está. ¿Cómo lo ven? Se ve delicioso, ¿verdad? Sí se alcanza a apreciar. Mira, aquí está en la cámara de Ro. ¿Cómo lo ves? Delicioso, ¿verdad? Se ve muy rico. Qué bueno, qué bueno, porque ahora sí van a disfrutar aquí de sus súper tortas ahogadas. Bueno, ¿qué les parece si empezamos preparando nuestra salsa dulce? La salsa que no pica, que no es que tenga azúcar, no es que esté literal dulce, simplemente que no tiene picante. Vamos a poner aquí nuestros jitomates. Vamos a ponerlos en la licuadora. Estos jitomates, acuérdense que ya tenemos ahí la lista de ingredientes, pero estos jitomates están cocidos. Estos no son asados, son cocidos. Vamos a poner el agüita en la que nos sobró un poquito nada más. No es mucha agua, es esto. Es muy, muy, muy poquito. Pondremos esto por acá. Y vamos a ponerle estos dos ajitos. Estos dos ajitos. Le vamos a poner... Miren, aquí tenemos este tomillo. Acuérdense que ya tenemos por ahí nuestra lista de ingredientes. Así que ustedes van a poder tener las cantidades exactas. Y nada más en el tema de la sal, bueno, pues sí, van a poner ustedes sal al gusto. Y este es un puré de tomate, el que sea de su preferencia. Y este ya está sazonado. Es un puré de tomate que lo venden ya como con cebollita y con ajo. Está sazonado. Entonces vamos a elegir este puré de tomate para usarlo en esta salsa. Aquí está. Muy bien. No, pues va a estar delicioso esto. Qué rico, qué rico, qué rico. Qué piensas, René, qué piensas, cómo lo ves. Cómo ves, Renécito. Sí, ¿se te antoja? Bueno, aquí vamos a poner comino molido. O sea, comino en polvo, no está entero. Es comino en polvo. Y vamos a poner en nuestro molcajete nuestras tres pimientas y nuestros granos de sal. Nuestros granitos de sal para ayudarnos a moler esta pimienta. Muy bien. Híjole, esta sal en grano no saben cómo facilita para poder moler los condimentos que están como más enteros. Y por qué es mejor moler, porque la verdad son mucho más frescos, desprenden sus aromas. De verdad, René, ¿no quieres pasar para que huelas esto? Vas a ver, vas a ver, mira, cómo esta sal está totalmente aromatizada con las pimientas que le puse. Empieza a elevarse las notas del aroma, mira. ¿Verdad? No es lo mismo a que yo pusiera la pimienta molida. ¿Sí? Ah, bueno, pues muy bien. Gracias. Gracias, Renécito. Y luego, con esto lo vamos a vaciar ahí. Déjenme mover aquí a las carnitas. Sí, muy bien. Pues ya, aquí me viene a ayudar todo el tiempo. Va a decir al rato que ya me ensañé con él. Pero eso sí, lo vamos a premiar con su torta ahogada. Vamos a ver qué tal. Ya, ya está listo, sí, claro. Está bien, perfecto. Porque eso sí, esas tortas ahogadas, ¿qué tal? ¿Cómo se las come? No más a gusto. Nada de cubiertos, ¿verdad? Con manos y todo. A ensuciarse bien a gusto. Porque es parte del sabor de esta torta ahogada. Muy bien, vamos a poner ese ahí, Renécito. Elegancia, la de Francia, dicen por ahí. Muy bien. Ok, perfecto. Muchas gracias, René. Vamos a poner este. No, ya. Muchas gracias, Renécito. Ahorita te vuelvo a llamar. Vamos a poner mientras a licuar esto. Antes de que la pongamos en nuestra olla, tenemos que rectificar la sal. Entonces, vamos a ponerle un poquito más. Está muy bien, pero sí le falta un poquito más. Entonces, miren por aquí. Vamos a poner media cucharadita más. Y licuamos. Ya está súper bien de sal. La voy a pasar a... La voy a pasar aquí a mi olla. Estas ollitas se llaman boludos. Ay, Dios. Miren, todo el tiempo les estoy diciendo que estas aspas... Esta licuadora es muy buena, pero estas aspas luego se voltean. Entonces, pero de todas formas, no seas malito... No, ¿sabes qué, Dieguito? Sí la voy a ocupar así. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a hacer luego nuestra salsa más picosa. Y vamos a moverle por acá. Ustedes se preguntarán por qué abro tanto aquí este cajoncito, pero la verdad ahí tengo... Es mi tesoro de arte culinario. Aquí meto todo. Guardo todo. Miren, esta salsita no le puse yo nada de aceite. Así tal cual la puse a calentar. Voy a hacer que tome sus sabores, que matice el sabor del ajo y todo para que no sepa crudo. Entonces, aquí la vamos a dejar mientras en lo que preparamos la de chiles. La picosa. Esta es un agua del caldillo de jitomate donde se coció. Más bien, no es caldillo, sino de los jitomates donde se cocieron. Vamos a poner por aquí tres ajos. Y ahorita vamos a tostar un poquito de ajonjolí y de cacahuate. Miren, por acá vamos a poner esto que es orégano. Es muy poquito. Son como dos gramitos. Esta la vamos a usar ahorita. Este es tomillo. Y aquí ahorita vamos a moler esto. ¿Quién me ayuda? ¿Vieguito? Mira, si me ayudas mientras a ir moliendo aquí en el molcajete, vamos a poner estos. Esos que son clavos de olor. Muy bien. Estas pimientas negras. Y creo que me falta algo por aquí. La sal de gran. Yo estoy poniendo así. Ajá, así tal cual. Así tal cual. Perfecto. Muy bien. Eso y luego la sal de grano para que nos ayude a facilitar más. Ay, Dios, dónde dejé en mí. Ay, creo que ya se han de haber llevado mi miserable para este caldillo. Permíteme, mira, voy a agarrar mejor esto. No, es... Ah, sí, cierto. Sí, cierto, Dieguito. Mira nada más. Si fuera serpiente, ya me habría picado. Muy bien, porque ¿saben qué, chicos? Además, yo creo que les voy a hacer un examen para ver si me ponen atención, porque yo luego veo que están riendo ahí. Digo, ¿qué? ¿Estarán poniendo atención? ¿Se están contando chistes? ¿O qué pasa por allá atrás en este set? Díganme, platíquenme. A ver si de veras están atentos. Este miserable lo dejé aquí para ver si estabas atentiendo. Pasé la batería. Muy bien, Dieguito, vas muy bien. Muy bien, ahorita que esté eso listo, vamos a... Fíjense, mientras voy a ir tostando el ajo... Ah, creo que nuestro director nos dice que sí, aquí para que se vea. Es que luego ya se emociona uno y tienes que... Le tengo que confesar que es la primera vez que agarro el molcajete. Sí, claro, bueno, pues ya por algo se empieza, Dieguito, por algo se empieza. Muy bien, muy bien. Estos chicos son un amor, una ternura, de verdad. Son súper participativos y la verdad, pues los veo con muchas ganas de aprender a cocinar. ¿Por qué no, verdad? Eso es muy bueno. Y de comer, claro. Bueno, pero miren, si aprenden a cocinar van a poder ser más exigentes con la comida. Van a decir, ya no cualquier cosa me gusta. Así que quien les enseñe algo de cocina o les dé algo de cocina ya le van a exigir más. Bueno, miren, mientras vamos a... Aquí tengo unos cacahuates. Esta ya está perfecta, mi amor. Si quieres ponerla ahí con esta, con esta brochita para que bajemos todo. Y yo voy a poner mientras estos cacahuates y este ajonjolí para esta salsita que vamos a preparar. ¿Sale? Aquí están. Los voy a llevar aquí a un sartencito pequeño. Vamos a poner esta acá. Muchas gracias, Dieguito. Si quieres, ven para que aquí, mira, veas cómo se tuesta esto. Vamos a cocinar contigo. Ahora, mira, Dieguito. ¿Quieres poner este por acá? Aquí tenemos vinagre. Este es vinagre blanco. Lo podemos agregar ahí a la licuadora. Esto ya no me falta por aquí nada. Muy bien. Creo que ya. Es eso. Ahora sí, mira, Dieguito, vamos a hacer esto. Ahorita lo que vamos a hacer es darle un toque, es darle un toque, este, como tostadito para que le dé lo ahumado. Pero no queremos que se doren mucho, Dieguito. Entonces, si quieres moverle aquí, mientras yo voy a poner nuestros chiles. Bueno, fíjense cómo están. Estos son nuestros chiles de árbol. Normalmente les retiramos la colita. Estos ya tienen que estar bien limpios. No están desvenados porque lo que queremos es que esta salsa sea muy picosa. Entonces, los vamos a poner con todo y la colita porque esa es parte de lo que le da sabor a esta salsa y de lo que la hace especial. Vamos a ponerlo por acá. Lo que vamos a ver, vamos a ir checando si nos da la licuadora, si lo vamos a poder ir moviendo o le vamos a tener que agregar un poquito de agua. Muy bien. Bueno, por acá mientras voy a licuar, ¿cómo vas, Dieguito? Yo, perfecto. Perfecto. Todo huele muy rico. Sí, muy bien. Bueno, pues tú síguele moviendo, Dieguito. Ahorita los vamos a agregar por acá. Bien. Para que no se siga tostando, hay que retirarlo porque como el sartén está caliente, entonces tú pásalo ahí, así, tal cual. Exacto. Muy bien. Sin miedo, sin miedo. Y ahorita, perfecto. Ahora sí, lo que vamos a hacer es licuar esto. Vamos a ponerle un poco. Esto equivale a una taza de agua. No la voy a poner toda porque lo que queremos es que sea un poco espesa, pero realmente necesito que esto ya no sea como una pasta, sino que baje un poquito. Vamos a ponerle aquí. Esta salsita ya está. De todas maneras, le vamos a poner, miren, vamos a bajar esto. Vamos a, acuérdense que hay que tratar de utilizar todo. Ahora sí, no se me va a olvidar retirar nuestras aspas. Ay, este sí está muy picoso, eh. Ya voy a empezar acá a toser. Y por allá, a chillar. ¿Quién va a chillar? René va a chillar. Renécito. Híjole. Esta sí va a estar buena. Qué bárbaros. Aquí, la verdad, pues más o menos a ojo de buen cubero. Creo que ya está bien de sal, pero no la voy a probar porque si no, no les quiero platicar cómo me voy a poner y no voy a poder ni dormir. Entonces, vamos a poner. ¿Bere la quiere probar? ¿Bere? Ah, bueno, a ver, Bere, pásale para que chequemos y rectifiquemos sales. Ah, muy bien. Miren nada más aquí. Mi querida, a ver, bueno, ella dice que yo hago puras salsas que parecen mermeladas. Imagínense, ¿ustedes qué? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? Ay, Dios. A ver. ¿Está muy bien? ¿De sal y todo? Ay, qué bueno, qué bueno porque yo no la pienso probar, la verdad, ¿eh? Ahí sí, ahí sí, ahí sí me da miedito y no quiero ni imaginarme. Bueno, pero ya no quiero decir porque si no, René ya no va a querer probarla. Bueno, así también te gusta picante. Entonces, está perfecto. Vamos a pasar esto. Vamos a hacer esto por aquí. Y miren, aquí le pusimos cacahuate, realmente no, lo que quisiéramos, pues no es nada más que esté colada. Le vamos a dar una ligera pasadita para que las cascaritas, que no alcanzó a agarrar bien la licuadora, pues se muelan mayormente posible, lo mejor posible. Porque esta sí parece una pastita, es como un mole. Cuando le ponemos el cacahuate y el ajonjolí, pues lo hacemos como si fuera un poquito un mole. Así que aquí le vamos a dar y va a salir esta, esta salsita como más homogénea y le vamos a ir poniendo agua para que nos ayude a bajar. Miren, ya está nuestra salsa. A ver, ¿cómo la ven? Ahí está. ¿Aquí se alcanza a apreciar en la cámara? Sí. ¿Te la enseño, Ro? Aquí está, mira. Si te das cuenta de la... Yo creo que ya voy a necesitar más cucharitas porque estas ya no nos van a funcionar. Pero, miren, aquí está, aquí está, Ro, para que veas. ¿Sí? Yo ya tengo un encurtido que ya está desplemado desde hace un par de horas porque me gusta que esté como más desplemadito y que tenga como la... pues los sabores y toda la cebollita. Recuerden que las recetas las hace cada uno como quiere, o sea, no tiene que ser estrictamente una receta. A lo mejor ustedes ven, yo por ejemplo aquí le voy a poner un juguito de naranja y a lo mejor a ustedes no les gusta así, lo prefieren con puro limón, con vinagre nada más. No sé, hay mil formas. Y a cambiar cosas. Aquí ahorita le vamos a poner agua, que son dos cucharitas de agua nada más. Aquí tenemos este vinagre, le vamos a poner esto de vinagre. Este es vinagre blanco, pero le pueden poner vinagre de manzana también. Este de aquí es tomillo. Le vamos a poner este tomillo. Y le vamos a poner esta salecita de grano. Yo le voy a poner... La verdad le voy a poner... Bueno, sí, no es mucho. Le vamos a poner esto. Y lo vamos a mover. Y aquí las vamos a dejar marinando. Mientras, ¿qué les parece? Sí, vamos a empezar a checar aquí nuestro emplatado. Vamos a hacer... Lo primero es que vamos a tomar un cuchillo de pan. El cuchillo de pan es este, de sierra. Es muy importante usar los utensilios adecuados para que nos ayuden, nos faciliten muchísimo más en cocina. Me pueden pasar el virote que tenemos por allá. Miren, también les comento, este es un bolillo, un pan, un pan literal reposado con una costra dura, con una costra dura que pusimos. Este es un virote, ¿sí? El virote y el pan. Este yo lo puse un poquito en el hornito, pues para que estuviera caliente, para que no coman ellos algo frío. Y les vamos a mostrar cómo con este pan podemos bañar perfectamente bien. Vean el tip. Y esto lo pueden bañar perfectamente bien y no se les va a desbaratar el pan por si no pueden conseguir los virotes. Ahora sí, Renecito. Mira, vamos a cortar las puntas de este. Si me ayudas, por favor. Muy bien. Mira nada más. Se puso hasta sus guantes. ¡No, hombre, qué bárbaro! Y saben qué, esa es la manera correcta de agarrar los alimentos con guantes. Ahora sí, mira, Renecito, lo vas a cortar. ¿Completo o solo? Nada más vas a cortar esta parte, así. Y lo vamos a abrir para poder poner nuestros frijolitos. Aquí le vamos a poner unos frijoles. Luego les vamos a enseñar cómo nosotros preparamos los frijoles por acá, para que tengan una receta de frijoles, que aunque son muy sencillitas. A ver, Renecito, tú lo vas a hacer, vas a abrir esto sin miedo y le vas a poner frijol a todo tu virote. ¿Sale? Vamos a checar por acá. Déjenme, agarro un cucharón. ¿Sí? ¿Y te gusta? ¿En serio? ¡Ah, qué bien! ¡Qué padre! Y cuéntame, ¿qué sabes? ¿Qué sabes preparar? ¡Ay, eso está maravilloso! Una mañana muy rápida, efectiva. Tiene su cereal y la leche, bueno, ¿cómo no? La verdad, la verdad que sí, qué bueno, pues eso me da mucho gusto. Mira, Renecito, ¿qué te parece? Vamos a poner este, aquí le vamos a poner un poquitito más, un poquitito más de frijol a la parte de abajo. Un poquito, no mucho, pero nada más así le vamos a hacer. Y ahora sí viene lo mejor de todo, que me imagino que es lo que más te gusta. Vas a poner las carnitas. Mira, te voy a enseñar cómo lo vas a poner en el otro pan. Tú vas a ponerlo en el otro pan, pero ahorita lo vamos a poner aquí. ¿Sale? Vamos a agarrar las carnitas. ¡Híjole, qué rico se ve, de veras, eh! Nada más porque no puedo comer picante, si no, también yo la probaba, me encanta. Y le vamos a poner cebollitas de estas encurtidas, ajá, le pones aquí para que la podamos presentar. La vamos a bañar, ajá, la pones así como a lo larguito. ¡Ay, qué rico! Eso va a estar delicioso. Muy bien. Mientras te retiro esto, ¡mum! ¡Qué rico! Muy bien, muy bien. Bien, bueno, pues aquí ya tenemos nuestra torta y ahora sí le vamos a poner de esta salsita. Mira, gracias porque ese sí está medio pesadito. Está, tengo, tengo, la verdad es que tengo enseres muy pesados. Aquí toda mi gente en manjar y en todos lados me está siempre diciendo, ¿Por qué no puedes poner algo que no sea tan pesado? Así que es un poquito, la verdad me encanta, pero, porque son muy buenos, aguantadores. Pero, esta salsita quedó un poquito más espesa. Yo le pondría más, más agua, pero ahorita no pasa nada, absolutamente nada. Si quieres ponemos allá eso. Y vamos a ponerle, ¿qué tanto picante quieres? Ahora sí, Renécito, te toca a ti, porque la verdad no me gustaría, no me gustaría enchilarte, exacto. Híjole, mira, mejor vamos a hacerlo así, aunque está el otro bowl ahí. Listo. Si quieres ponle todo lo que tú quieras y, ajá, exacto, tú le vas a poner aquí encima en donde tú quieras. La torta ahogada es como tú quieras, pero sí ponle, mira nada más, ahorita van a ver. No, porque él dice, Bere, que no, que no, que le pongas bien o no, que ya no, dice, dice, Bere, ya no, ya no. O sea que sí está picosa, porque déjame decirte, que sí, Bere, sí, Bere dice que está picosa. Es porque sí. No, sí, creo que sí, creo que sí, pero bueno, ahora sí viene la prueba de fuego. Miren nada más, aquí está nuestra torta ahogada, pero lo que yo les sugiero es ponerle un poquito más de agua a esta salsa dulce. Lo vamos a corregir, de todas maneras se los muestro, porque a mí lo que me pasó fue que se consumió un poquito en lo que estaba por acá de este lado. Entonces, pero no pasa nada, tú pruébala a ver qué tal. Ahora sí que como puedas y como Dios te dé a entender, no pasa nada, eso, ya le trajeron servillete. Nada, técnica embarradora. Agarra tu tapita y como que ciérrala un poquito más y ahora sí que, qué boca de gigante. Y vas, 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 tú puedes, Renesito, a ver qué tal, a ver qué tal. ¿Cómo está? ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Te quedó rico? Buenísima, ¿no? Ah, bueno, mira, a ver, ¿ya ves? Ya hay alguien que come más picante que tú, o tráiganle una jarra de agua, por favor. Muy bien, ¿no? La verdad, mira nada más, para ver eso es miel, miel sobrejuelas. Aquí miren, les vamos a poner frijolitos De este lado ¿Y quién? ¿Y quién va a querer comerse esta? ¿Diego? ¿Ró? ¿Quién va a querer pasar aquí a comerse esta? ¡Sebas! ¡Sebas! Me regalarían otro platito pero hondo Para que le pueda poner bien la salsita ¡Muy! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Muy bien, Sebas ¿Mandé? ¡Ah, muy bien! Déjame checo ¡Ah, acá tengo el plato! Muy bien, miren, vamos a ponerlo en un plato hondo Porque la verdad es que pues le tenemos Ahora sí que es hacerle honor a su nombre Con lo de torta ahogada La tenemos que ahogar en las salsas Entonces, Sebas, ¿qué tanto picante vas a querer? Casi nada Casi nada Bueno, está bien A él le gustan ahogadas en la salsa dulce Que no es dulce porque tenga azúcar Pero porque no pica absolutamente nada Le vas a poner un poquitín Ok Ok, aquí está este Y le voy a poner de este lado Sebas, sin guantes ¡Qué valiente! ¿Cómo ves? Sin guantes ¡Así es, como es Como es Muy bien Así es nuestro director de aquí Mira nada más A ver, ¿y le vas a poner tú? ¿Le vas a poner el picante que quieras? A ver, vas Ponle un poquitín A Sebas sí le da miedo Aunque déjenme decirles Que sí come picante en algunas cosas Ya dice que ya Mira, Sebas, lo que podemos hacer es así como embarrarla un poquito Y ya la disfrazamos A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien Está bien caliente Muy bien Pues sí, es que acabamos de calentar Mi vida Muy bien A captar todos estos momentos del director, por favor ¿Qué tal está? ¿Rica? ¿Sí? ¿Y el picante? No pica tanto Qué bueno Cuando la disfruten en casa No manches Qué bueno Qué bueno Disfrútenla, por favor Miren nada más Y esto lo pueden hacer con su pan Que encuentren una baguette Que tenga una costra más dura, más crujiente Lo meten al tostador, al hornito tostador Con mantequilla derretida Le van a poner con una brochita Lo ponen un momentito Lo dejan enfriar un poco Para que se haga más durita la costra Y está lista Para que aguante esta salsa deliciosa Bueno, pues un placer Haber estado nuevamente aquí Muchas gracias por abrirme las puertas de su casa Y los veo en el próximo programa ¡Bravo! Aplausos